Amigos de Lucha Libre entre nosotros estamos muy contentos continuamos en esta rueda de prensa para este próximo 10 de diciembre y pues ustedes ya lo conocen es un ídolo de lucha libre triple a con nosotros la parquita negra la parquita por primera ocasión con nosotros en lucha libre es que me dejé llevar porque vienes mitad y mitad pero es la parquita también para que no se vayan a confundir por el equipo este parquita el regreso a toluca de triple a de los minis estrellas que la verdad son un espectáculo son calidad ustedes lo comentaron dentro de la conferencia cómo te sientes cómo te sientes cada vez que vienes a toluca primero que nada agradecerles a ustedes a los medios de comunicación y a todo el público que nos sigue a todos los niños que ya 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 van a asistir a este evento y antes que otra cosa aclarar no no es la parquita negra es una máscara como ustedes los seguidores que saben de la parca saben el significado de esa máscara no es el bien el mal él la utilizó y para mí pues es un orgullo portar esta máscara con mucho orgullo estar aquí detrás del personaje la parquita y así es como tú lo mencionas pues se presenta la división mini yo tenía dos años que no venía por acá desafortunadamente en el último cartel que estaba yo programado no asistí no porque no hubiese querido porque hubiera que dejar el cartel tirado desafortunadamente una lesión me quebré la tibia estaba yo fuera de del elenco por un tiempo por un rato me la pasé afuera pero ya estoy de regreso y estoy más fuerte que nunca vengo echándole los kilos para ver si hay oportunidad de obtener más adelante el campeonato mini y por supuesto dino a los guachiclones así es si ese es una recurrente no de parte para su el personaje principalmente de la parquita hay mucho clon mandarle también un mensaje tanto a promotores como a afición no que se fijen bien el equipo que porta a la parquita siempre va a traer ese distinto es el distintivo también de de la parquita de triple ano que si por lo general siempre portas el equipo de doble cara y ahorita es que por esta por esta ocasión estoy sacando esta máscara o sea siempre trato de sacar lo que él hacía o sea sus máscaras de ser ser lo más parecido pero siempre le doy un toque especial siempre van a ver los filos estos fueron idea de la parca precisamente para caracterizar y hacer una diferencia entre clones obviamente como tú lo has dicho el equipo se ve muy diferente muchos saben saben que no tal vez no soy la la versión primera que sacó la la triple a lucha libre triple a pero cada cada pues cada versión viene dando lo mejor de este lo mejor como deportista y está esta ocasión no sé no no me quedo atrás vengo dando lo mejor de mí es un toque especial la parquita es un poco aérea hace su toque casi a la parca es un show hace todo lo que tenga que hacer para estar siempre 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 atento hacia el público y pues que mensaje le quiere dar también ya la afición que va a estar presente que no se pierdan principalmente la función que existan y que así como se han ido abriendo las puertas para volver a hacer funciones que agradezcamos de una manera pues respondiendo en taquilla no si así es pues invitarlos a que asistan ya que pues vamos a seguir todos los protocolos todos los medios este que tengamos que salir este perdón que tengamos que seguir para para estar en el evento ya que el sector salud pues aún así todavía no nos da luz verde para quitarnos el cubrebocas pero yo creo que portando un cubrebocas utilizando que era antibacterial pues vamos a estar ya más 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 seguido en todos los eventos ya el público ya regresó nos vemos este 10 de diciembre ahí vamos a estar ahí voy a estar presente un cartel lleno de mucho talento muchas estrellas viene pagano octagon junior octagoncito cuatrero forastero sansón yedra shani la división mini servidor entonces esperamos un gran cartel un gran cierre y una esperemos tener una buena respeto una buena respuesta por parte del público porque pues sin el público no hay lucha libre así es pues muchas gracias amigos de lucha libre entre nosotros con ustedes la parquita reiterando la invitación para este 10 de diciembre no se la pierdan porque viene con todo y viene dispuesto a lo que sea así es ahí nos vemos y recuérdenlo amigos la única parquita autorizada está en triple ad y no a los huachiclones